legisladora porteña por la coalición cívica hola Paula, Nico Yacoy, buenas noches ¿qué tal Nico? ¿cómo estás? todo muy bien, y acá con una interpretación medio, qué sé yo complicada de todo esto, y digo ¿quién me va a poder entender? Paula Oliveto es así no sé, no, porque pienso que la corporación política en algún lugar ha legitimado una zona de práctica corrupta extendida compartida, común y que un poco esta operación, que no deja de ser una operación, del kirchnerismo que es todavía peor que el acusado también hay que hacerlo notar tiene que ver con esto, la ruptura de códigos ustedes hablan de la humertad en la coalición cívica ¿no? bueno, muy bien ahora te dejo colgado el pincel porque te voy a atribuir lo que nunca creíste que te iba a atribuir porque lo hacemos todos bueno, sí, esto es así vamos a decir algunas cuestiones que me parece que que sirven para poner luz el decreto este 556 que hace mención todo el tiempo el kirchnerismo para decir que a través de él se contrató de manera irregular a Niembro es del 2010 es del 2010 pero es una copia de uno que se llama 1370 que ya se usaba en la época de un integrante de la bancada del Frente para la Victoria que es Aníbal Ibarra claro o sea que tienen un poco de falta de memoria y un doble estándar moral absolutamente eso es lo que desquicia indigna y desquicia a ver para mí el decreto 556 es un decreto de autorización de pago para situaciones de extrema gravedad donde no se pueden llevar adelante por la necesidad de inmediatez el proceso que te dice la ley 2095 que es el proceso de licitación pública entonces ante situaciones de gravedad absoluta una catástrofe algo que requiere una intervención rápida del Estado se recurre a esto era lo que antiguamente decíamos legítimo abono y vas compraba después autorizabas el pago y pagabas por lo tanto yo entiendo que es irregular que la contratación de miembro se haya hecho encuadrada en este decreto es la excepción en un punto ahora sí pero vamos a decir las cosas claras la auditoría viene denunciando esto desde el 2010 entonces los kirchneristas el PRO nosotros todos hicimos un análisis jurídico del decreto establecimos que encuadrar contrataciones bajo este tipo de modalidad era una situación que debía ser observada y ahora los kirchneristas se dan cuenta de esta situación claro cuando hay decretos similares tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires donde lo gobierna Daniel Scioli ahora con tu experiencia política Paula en esto te pido un consejo porque yo estoy como muy muy confundido en donde ponemos el foco porque esto no hace más legítimo el decreto esto no hace más no es decir en la inhabilidad moral del denunciante en la media verdad un poquito más en los tres cuartos de verdad que tiene la denuncia te llevan a situaciones donde donde es difícil tener una conclusión vamos a ver la situación primero la excepción es una herramienta que se utiliza y es válida después vos tenés que encuadrar la contratación en esa excepción para nosotros como legisladores somos quien debemos interpretar y sancionar o es la justicia donde en definitiva se presentó miembro nosotros dentro de lo que es el sistema republicano no somos los que aplicamos sanciones ni tenemos herramientas como para hacerlo los que se han robado la Argentina o los responsables de 194 muertes por desidia del Estado le van a dar cátedra a los otros de cómo administrar moralmente no por eso esto es tan interesante para nosotros los ciudadanos sin adscripción partidaria porque es brillante lo que estamos viendo la pelea de dos bandos de la corporación política pero no son lo mismo no eso seguro yo creo que no son lo mismo y ante las mafias y la república este vamos por la república porque de última la legislatura no se cerró en lo que aprobó el pedido de informe y lo otro que está haciendo el kirchnerismo es utilización política porque no se rasgaron las vestiduras ni hace dos años ni hace tres años ni hace cinco años con la contratación por a través del 556 lo que pasa que este cómo sostener esto sin parecerse Paula a Aníbal Fernández es que cuando lo acusaron de lo tremendo aquello que lo acusaron dijo ay pero me lo están diciendo ahora como si todo lo grave fuese el tiempo no mirá yo tengo autoridad moderna para decirlo porque la observación y me lo reconoce el Frente para la Victoria la observación de por qué se regular la aplicación del 556 lo he escrito yo como como miembro del equipo jurídico de la auditoría y después como auditora general se debe de haber hasta agarrado ese informe pero escuchame pero de ahí a hacer una autorización política este claro eso es lo más bajo sí sí por haber yo te voy a decir una cosa y lo pensaba bien el recinto a mí no me corren los ladrones bueno perfecto a mí no me corren ni la izquierda que se robó todo por izquierda ni los ladrones por el lado de la de la transparencia porque la verdad que Aníbal Fernández critique este cuando él tiene que dar explicaciones de dos cosas porque contrataciones directas y regulares en el fútbol para todos bajo la cabeza de Aníbal Fernández más allá del triple crimen la piedrina el tema de las él también tiene que dar explicaciones pero claro y son mucho más que 20 millones igual no es un tema de cifras no es un tema de fechas no es un tema de cifras pero es cierto es cierto que el denunciante es mucho peor y eso es lo que vuelve tan perverso el asunto este porque es la encarnación de la locura lo que está pasando nos están corriendo los ladrones si hoy lo pensaba cuando escuchaba eso Aníbal Fernández no es muy muy cínico muy cínico y te llevan una discusión que no que no entiendo que no que no me gusta entrar porque la verdad que yo hablo con vos Nico porque tenés este criterio en el sentido de que de que preguntás desde un punto no tendencioso pero he optado no hablar porque te ponen en una situación que si que si entendés que es irregular la contratación porque lo dijiste toda tu vida porque 5, 5, 6 es un decreto muy específico ya estás en contra de tu candidato presidente y mi candidato presidente sin ninguna duda es Mauricio Macri y si yo votara en la provincia de Buenos Aires votaría a Vidal con las dos manos este y si y si vos criticás este no lo criticás a Niembro quedás que sos parte claro es muy vos sabés que yo he tenido que recurrir a contar mi voto a la audiencia yo también voto a Mauricio Macri y y tuve que decir bueno hago una crítica pero es una crítica desde la adhesión para la perfección y un aporte al contenido de ese cambio que se promete este pero si lo tuve que lo tuve que decir porque si no queda uno deslegitimado en la crítica y generas una cosa que es contraproducente y yo les pido al macrismo reforzar los sistemas de control en la ciudad de Buenos Aires trabajar mucho en este proyecto de fiscalía de investigaciones administrativas porque si hubiese una instancia judicial de la ciudad que se encarga de estas cosas no tendríamos el papel triste que tuvimos en la legislatura donde nos agredimos entre compañeros yo esa cosa de agredirte en un recinto y después de irte a comer me respugna es un simulacro es un simulacro y yo no nos agredimos entre compañeros y la verdad que es muy difícil después llevar adelante el trabajo legislativo Paula vos tachabas de irregular el mecanismo del decreto etc ¿cómo ves la diferencia entre lo legal y lo irregular porque eso ha estado muy presente en el discurso defensivo si querés de Mauricio Macri es legal tengo las facturas para aprobar bueno pero todavía en la república hay una distinción que hacer entre lo legal y lo regular mira lo legal yo digo irregular porque tengo que ver algunas situaciones que hacen a determinar la conducta del funcionario hasta ahora yo tengo un decreto que estuvo mal implementado ¿entendés? para mí es una resolución mal encuadrada legalmente lo que tengo que si yo fuera juez que no es mi rol de legisladora y es lo que va a investigar seguramente la justicia es determinar y ahí ves si es legal o no es legal porque se cumplió la ley o no se cumplió la ley que es en definitiva ver si se prestó el servicio realmente y si fue certificado correctamente y si fue pagado en qué condiciones fue el expediente porque un expediente administrativo tiene que estar primero en la necesidad de por qué vas a contratar ese servicio es que en realidad todo esto no es la legalización de la arbitrariedad en el manejo del recurso que excede que es todo el procedimiento de contratación que excede el decreto 556 porque se puedan otros los principios de la contratación pública los principios del procedimiento administrativo por eso digo pero el decreto es la legalización de la arbitrariedad el decreto lo que te dice es que ante una situación que tiene que estar contemplada legalmente una situación de necesidad donde el Estado tiene que actuar rápido tiene que contarlas con las herramientas jurídicas para que los funcionarios puedan adquirir y pagar en tiempo y en forma pero también una ley que con conceptos jurídicos igual de indeterminados habilita al presidente de la nación a usar la cadena en casos excepcionales y mirá escúchame este gobierno el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner violaron cláusulas constitucionales dejando que un jefe de gabinete de ministro que no lo votó nadie pueda disponer las partidas presupuestarias sin siquiera pasar por el Congreso acá no estamos hablando de una violación a la constitución acá lo que estamos hablando es que para mí se apartó del objetivo del alcance del decreto para mí está mal encuadrado ahora para yo determinar si hubo delito o no delito si hubo dolo no hubo dolo como fue la situación tengo que entender que una contratación no se aplica una sola norma sino que se aplican varias normas y que yo tengo que ver cómo fue el procedimiento administrativo cosa que no lo sé por ahora digo que está mal encuadrado y por lo tanto para mí es una contratación irregular perfecto ¿cómo crees que todo esto afectó en la campaña? yo creo que mucho porque la batería contra o sea la situación fue muy muy fuerte el candidato tenía sus contradicciones no se supo defender bien me parece que también tuvo que ver que es una persona no querida en el ambiente periodístico por eso le ha pegado de más y por viejas facturas no sabremos que Niembro estuvo al frente de los medios de comunicación en la época de Menem y eso debe haberle generado amigos y enemigos y también su vínculo con la AFA y demás y me parece que todo conjugó en este cóctel que gran perjudicado fue Mauricio Macri que tuvo una mala evaluación política de quien era su candidato la gestión ah bueno y la gestión de la crisis o sea que me dice alguien de coalición cívica pura cepa sobre la gestión de la crisis bueno viste que dicen que Lilita no sabe gobernar Carrillo es actuado totalmente distinto yo la vi yo la vi a Lilita tan desencajada desencajada en el sentido tan poco fiel a sí misma cuando en el almuerzo o cena no me acuerdo con Mirta Legrán dijo es que no sé demasiado del tema es decir una prudencia que uno puede comprenderla cuando te escucho a vos hablar de lo mismo pero Lilita es de otra contundencia y quedaba ahí como una cosa desdibujada eso es lo primero y lo segundo un poco aceptar el juego de Macri todo se termina con Niembro y la culpa no es solo de Niembro sino del que le dio de comer sí pero además mira yo te voy a decir una cosa de una sinceridad brutal pero ahí lo hablaba con mi marido cómo se puso nosotros a ver desde la honestidad de haber competido con Marcela Campagnoli que es una abogada deslachable Mariano Álvarez que es del equipo del Toti teníamos una lista maravillosa que la gente no acompañó en la ciudad lo mismo en la ciudad lo mismo Hernán estaba bueno Claudio Singolán y Mariana Stilman una abogada buenísima yo lo que te quiero decir es esto cómo pusieron de cabeza en lista de diputadas el tipo que anunció los indultos claro ¿entendés? decir que no le tiraron con eso antes pero cómo no lo evaluaron esa es la me parece que es la candencia del PRO sí este cómo no lo evaluaron que eso puede ser ingenuidad que las impuestadoras no sirven tanto no que eso puede ser ingenuidad en el mejor de los casos y esto es horrible pero la verdad es que lo pienso y por eso lo digo cierta concepción de la impunidad lo que yo decido bueno no va a tener consecuencias porque lo decidí yo no, yo creo que son ingenuos en esto bueno, mejor yo creo que son ingenuos y que les falta este timing yo por eso le agradecí a Lilita el día del maestro ese timing ese timing que nos dio Carrió de 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 porque siempre estuvimos súper observados entonces de de investigar con quién se reunía ella entendés de tener cuidado como nos reuníamos nosotros de tener cuidado con igual nos han pasado situaciones porque conmengamos que te infiltran ¿no? pero claramente este pero de 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 ser muchos más desconfiados y me parece que ¿no hubo este nada vinculado a eso infiltraciones en eh las denuncias estas de la nata? quiero decir que haya ido a hablar a la casa de Lilita no, no mira yo yo estuve en esa situación eh y fue nosotros nos hicimos conscientes en el sentido de que eh Lilita es autoridad federal es diputada de la nación le estaban informando de un delito ella se constituyó llamó a un escribano y tomó un testimonio porque también lo que te pasa es que muchas veces y nos ha pasado dicen una cosa ante las cámaras totalmente dicen los juzgados entonces que no fue este caso a pesar de que la información dijo otra cosa y la verdad que no y la verdad que no teníamos nada que ocultar nadie dijo que no era la casa de Lilita no, no ¿y cómo sigue el tema? eh nosotros hicimos la denuncia eh pero es una a ver Lilita esto lo viene denunciando desde hace mucho tiempo y la verdad que que lo haya puesto la nata el día el domingo anterior a las elecciones fue una decisión de esa producción de la cual Carrió no participó y no tiene nada que ver eh nosotros eh creemos que Aníbal Fernández cometió esos delitos y por lo tanto se hizo una denuncia eh hace muchos años de hecho el tema el triple crimen es parte de eh la el juicio político que se le pidió a Aníbal Fernández en el en diciembre del 2009 o sea que mira la cantidad de años que tiene esto claro y me acuerdo porque yo lo trabajé en el puerperio de mi hijo que nació en noviembre así que esa fecha la tengo es clarísima las tengo más que clara y eso se trabajó en el equipo de Lilita así que este bueno el testimonio de de Salerno y de de la nata se incorporó a una causa que ya se venía terminando hace muchos años en Mercedes Paula te agradezco muchísimo por la charla ya me quedo sin aire porque son las nueve y seguro lo retomamos en algún momento bueno un beso grande Nico saludos para todos igualmente que andes bien y a 58 minutos de las 8 de la noche ya a 2 de irnos diga 1 ahora elegir